El alcalde José Ignacio Landaluce y miembros de su equipo de gobierno han compartido con integrantes de la Federación de Entidades de la Feria Real el Farolillo, una entidad presidida por Antonio Quintero, su tradicional convivencia navideña. La Andaluce ha destacado el papel fundamental que desarrollan los caseteros de cara a dar forma a la gran fiesta de cada año de Algeciras, la Feria Real. Por su parte, Antonio Quintero ha agradecido públicamente el respaldo que recibe su colectivo por parte del Ayuntamiento de Algeciras.